Y ya entero con las fiestas de Halloween, atención porque tenemos un espectacular show el día de hoy, atención porque se viene un musical increíble sobre los villanos de Disney, pero parece que le da la bienvenida a productora de este gran show. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el apoyo que ustedes nos dan. Estamos viniendo con una nueva propuesta, como ustedes verán, tenemos todos los personajes, son los villanos de Disney. ¿Villanos de Disney? Nunca antes visto, ¿no? Esto es algo inédito, definitivamente. Sí, sí, es la primera vez que se hace este musical, son los villanos de Disney que nos presentamos este sábado y domingo, 28 y 29, en funciones de matinee y tanda en el Cine Teatro 6 de Agosto. Las entradas ya se están vendiendo en el teatro a partir de hoy, a las 3 y media, pueden ir a comprar ya con taquillas. ¿Dónde podemos encontrar las entradas? En el 6 de Agosto, en el Teatro 6 de Agosto ya están vendiendo. Y en el Hotel Calacoto nos presentamos el 31 de octubre, el mismo día de Halloween, para que ustedes puedan disfrutar de todos estos personajes que son los villanos de Disney. Increíble. A ver, ¿qué personajes podemos observar el día de hoy? A ver, yo los que reconozco. A ver, acá tenemos, a ver, tengo mi ayudita. Acá tenemos al Hombre Sombra, tenemos a la Madre Totten, tenemos a Cruella de Bill, que todas la conocen, por supuesto. A ver, ayúdenme, por favor, acá tenemos a... El juez Frollo. El juez Frollo. Es el de Esmeralda, ¿no? La película de Jorobado de Notre Dame. De Jorobado de Notre Dame. Acá tenemos a... A Jafar. Jafar de... De Aladín. Aladín. Y bueno, y por acá, nuestro querido amigo, que lindo, este es de Jack, era mi personaje favorito. No me soltaré de ti. Nunca. Nada, vámonos. Bueno, entonces, por favor, nuevamente hagamos la invitación a todas las personas que están viendo desde sus casitas. Su presentación es el 28 y 29 de octubre. Sí, en el cine 6 de agosto y van a poder disfrutar de todos estos villanos y hay más villanos que no han venido. Tenemos muchos más. ¿Aproximadamente cuántas personas van a participar? Son unas 15 personas que van a cantar en vivo, absolutamente es en vivo esto. Y en el... hay una escenografía, bailarines, todo, todo. No, pues, es increíble. Así que no pueden perderse este musical de los villanos de Disney. Y una cosa bien importante también, que todo el elenco estamos regalando una función gratuita a todos los niños que de los hogares, de los hospitales. Así que las personas que están a cargo de estos niños, por favor, llámenme al 772-14377 para que puedan mandarme la lista de los niños que puedan asistir a este musical. Por favor, el sábado, por favor, el sábado en función matinal a las 10 y media. Perfecto. Entonces, por favor, dejemos el escenario para todos los participantes, para todos los villanos de Disney. Adelante. Un retoño nuevo de una flor. Este día tan triste. Este día tan triste, ya esperaba. Un retoño nuevo de una flor. Un retoño nuevo de una flor. Un retoño nuevo de una flor. Qué orgulloso lucho contra el mar Beata María, tú sabes que muy puro soy No como el vulgo débil y banal Entonces María, di por qué su danza veo Di sus ojos como llamas hoy La veo, la siento, su pelo negro tiene sol La miro y así pierdo la razón Cual fuego de infierno me quema el corazón Me deben venir y creen que soy el diablo De allí gracias habrán que admitir Que el gran error está Que ha de cerca de él Que yo soy mucho peor que Satanás Cruela débil, cruela débil Soy todo un espanto, soy cruela débil Como una araña bien podría ser De un circo odiendo débil Cruela, cruela débil Cruela, cruela, cruela débil De un circo odiendo débil Ese es el eco caballeros Es algo que tenemos aquí en Luisiano Truquito para la jean, no se asusten Siéntense a mi mesa Con la mente en paz Si se relajan van a presenciar Mi especialidad Leeré el futuro Y lo puedo transformar Ahondaré en su alma y corazón Tienen un alma, no sé si Y enloquecerán sin más Soy un brujo, soy de lujo Tengo trucos que enseñar Yo tengo influencia en el más allá Tienen influencia en el más allá Las cartas Los dados me fascinan Y los juegos de apostar Y soy un gran tramposo Pues yo siempre he de ganar Y bien prefiero admitiré Si hay vidas, cajar La mía no, por ser quien soy La tuya perderás Ya suéltame Porque si no, tu crimen Se castigará Caramba, qué pena No entiendes mi canción No ves que tu problema Ya no tiene solución Atiende Escucha ¿A dónde crees que vas? Te lo dice Luggy Buggy De aquí jamás te irás A ti, claro que sí, que es diferente De mis labios y admite que se burla de ti Jamás debiste aceptar a quien te vino a engañar Saluda a tu precioso Salud a tu precioso ¡Bien, si bien! ¡Alí! Pues al divino A ser simple Aladín Solo un pobre ladrón Malo y ruin Tu vida es un error Por eso con rencor Lo lanzaré en un viaje sin final Donde su futuro pintará muy mal Su gran riqueza será Pobreza en el fin de la tierra ¡Uy! ¡Adiós, ex-príncipe Alec! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja!